que es lo que es lo que es mi gente, esto es malte frena a TV show, si no te frena mal no te frena a nadie mi gente nos encontramos hoy aquí en Herrera en la calle 5 con el team piquilado que la tiene prendida que es lo que da la luz? y tu como estas? no como estas tu? estamos ready, ya y cuantas integrantes son ustedes en el team? hay varias, como varias, como 20 o 18 por ahí, como 28? 18, como 18 o 20, ya y que te motivó tu tan chiquita que eres de ti? tu sabes que antes se bailaba que piquilado nació en la época del coronavirus y no salió eso o sea que a ustedes les salió la inspiración de los piquilados, de los que pegaron los tamaquitos dormilleros y esa gente eso fue lo que me salió, ya y de quien fue la idea de sacar ese nombre? de que tan piquilado? mira, y donde tu estabas cuando te salió esa inspiración? que tu estabas haciendo en ese momento? yo estaba interna y me sacan de interna ese día de una vez, ya una pregunta que te voy a hacer muy importante su mamá y su papá saben que ustedes van a hacer entrevistas o están de acuerdo que ustedes estén en team? claro, mi mamá está de acuerdo claro, claro ya ya, la idea, la idea de crear este grupo aquí en la calle 5, porque yo he entrevistado ya a muchos team aquí en Herrera yo he entrevistado aquí a team 12, team Cachorro, team Malito, team Maticueva, team Cartel Peluche y ese número de team de aquí de Herrera yo he entrevistado a que team tu se le da que esté trabajando de aquí? este lo voy a ir a 12 al team 12? y otra pregunta, team contrario, tu no tienes team contrario que le tire su puñito a usted del lado? no, es que este team empezó ahora, pero hay un par de team por ahí que están bajo bajo ya, como que tiempo tiene el team de haberse creado? tenemos como una semana o tres o más o sea que tu creaste el team por sonido fue? no y porque tu lo creaste el team? para los muchachos bailan pilas ya desde una vez ya y como ustedes se llevan como integrantes del team aquí? oye del kilo, ellos son todos y están todos ya y la gente de aquí del barrio la apoyan? claro ya, tu eres la otra cabecilla del team? claro que te motiva a querer el team junto a ella? oh, bailar bailar se lo mismo ya, o sea que no fue nada por sonido ni nada de eso no ya, fue motivación claro ya marito, yo he visto ya varios tiktokers y varios instagrams con esto encima que de mujeres, que te motiva a tu ponerte eso? no, es que pasa que yo he visto mucha gente poniendo eso eso, no verdad? y entonces como a mi me gustó ponerme eso, yo me lo puse porque a mi Dios me gusta ya, y tu estudias? claro y la escuela esta bien? si o sea que ustedes están al 100 en la escuela con todo? claro están ready al 100? primero la escuela y después la otra y en la casa como tu te estas portando bien? bien ya integrantes, integrantes, hembras cuantas son aquí? aquí habemos un par de hembras pero un par se quedan en su casa mira la primera que se quedó, Nicole, Dios mio Nicole y hay una que se llama, le decimos Eka pero se llama Auri como ella se llama? ella se llama Auri pero le decimos Eka ah, ella se llama Eka? ajá nashly también se quedó quien? nashly y Felicia ah, nashly y Felicia ya eh, inicialmente, inicialmente, cuando tu integrantes al team, cuanto integrantes a bien de primero? el el nosotros dos y el fue uno de los primeros o sea que fueron como 5 no empezamos ya, echa pa'ca manito, pregúntate algo ya quien es el bonitillo del team? el el ven ven pero bonitillo del team? yo no me considero bonitillo y que es bonitillo este? que siempre anda bonita no richita, richita, pero se quedó richita richita? ya, enfocamela de arriba abajo el flow, el chamaquito eeeh y asi te dice que no eres el bonitillo ya, y que te motiva a entrar al team? eeeh eeeh porque nosotros, ese es lo que le gusta a uno ya, y a que el team tu se la da de aquí de Herrera? eeeh 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 i que te motiva a entrar al team? el baile, malitos, el nebulo y la falacia, vio s'alc ¿es verdad que tú eres más malo del team? él aprende, él aprende ¿y que acá hay que siempre dar esos cocotazos? ¿qué? ¿y a qué es el que más jode del team? el cual el allá ¿es el que más jode del team? claro ¿y qué te motivas a entrar al team? a bailar y bailar así ¿a bailar? ajá pues hay que ver si ustedes la aprenden de verdad ¿con qué la van a aprender? con músico los van a hacer coro ¿como se? ¿ontos bailamos como semilla? ¡ overs Miyan? vamos a ver si es ordenada aprende ¡¡bop! ¡bop! 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 ¡bop!大家都 vamos a !!! ¡bop! 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 que no le vamos a dar mucha luz Bop! ah y ah ah pero es el mejor ah ah pero ese menos lo duro Marito, ¿quién te enseñó a ti a hacer esos pasos con la gorra? yo viendo el 20 claro o sea que tú eres más duro de aquí, del team no dije tan duro, pero sí pero te mueves, no vas dentro yo creo que te mueves de otro paso otra vez con la gorra, como tú le hiciste eso es verdad que tú eres duro es duro, de verdad ¿y quién es otro, quién es otro, del team, que la prenda? la prendemos algo uno ¿a cuál? eso es para acá, ve la de la trenza ¿cuál es dos? que venga la otra, déjamela a ella, baila, que ella la prende también la prenda la prenda la prenda la prenda la prenda la prenda ¿a dónde está? esa que está allá la bonitilla de la hembra sí, porque aquí tenemos bonitillos ¿tenemos bonitillos? claro, aquí somos bonitillos ya ¿y hasta dónde ustedes pensan llegar con su team? lejos lejísimos lejísimos a donde Dios quiera ¿a donde Dios quiera? donde sea ya, ¿y qué lo motivó a ustedes a hacer un team aquí en Herrera? donde hay tanto team también y tanta familia de team no, porque no espérate antes ella era dueña de un team arándano y yo era la dueña de un team mini 06 team mini team piquetón mini 06 y entonces yo y ella nos tratábamos súper bien y ellos los varones se tiraban puya entre ellos mismos y un día se iban a pelear iban a llegar a pelear y entonces agarramos yo les dije que íbamos a juntar team y agarramos salimos de todo eso team piquito team piquito team piquito team piquilado team piquilado es que estoy nerviosa que no sos viquilado soy contrario que no sos viquilado soy contrario yo pero la delatrinsita que no quieres salir ven acá ven acá vamos a buscar así que no quiero venir ahí y entonces agarramos el micrófono ahí agarramos el micrófono ahí agarrate ahí ¿por qué no quiero salir del entrevista? no me da vergüenza verguenza ah, porque ya te está fluyendo baila baila pero mira la cámara mi prima porque tu prima es una de las ventas y y y y y y y y va acá dale ahí prendela va 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 ya va que te motivó a ti bailar eso es lo que me gusta a mi por el amiguito ¿por él? si ¿y quien te enseña a ti a tirar los pasos y eso? tú sabes viendo los muchachos en el tiktok ya a ti de aquí de herrera que tú se la da que está trabajando al tiktok 1212 ¿al tiktok 1212? claro ¿y al tiktok cachorros tú lo conoces? no ¿no lo conoces? no lo conoce ni al tiktok ni al tiktok no lo conoces ni al tiktok peluche ¿no lo he escuchado de eso? no lo he escuchado de eso pero acuérdense de esto el sol sale para todos sigan trabajando ustedes son un tiktok nuevo y tienen una semana tienen que seguir trabajando claro tienen que seguir trabajando y más y más pa'lante y más pa'lante amor y papa a todos los tiktok gracias el mejor tin que no diga que es el que nos gusta de todo es el tiktok porque es el que la aprende de verdad ¿y a todos no le dijeron que yo tenía un junte? hace como un mes tenía un junte en el parque de los banquitos no, 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 yo sí yo sabía pero no estaba en eso porque yo estaba internía entonces lo pudo ah pues prepárense que tenemos un junte pronto los parques de los banquitos todos los tiktok van a ver más de 10 tiktok allá tú sabes en el junte del loco y nada ¿qué proyecto ustedes tienen ahora para la calle o para la gente? de to' de to' pero de to' ¿a que tú le llamas de to' ha sido un junte que tenemos todas las familias normales ya, y si ustedes piensan en ese junte, ¿dónde ustedes lo van a hacer? en la plaza Juan Barón también aquí en el parque de los banquitos que se acerca sí, pero en el parque de los banquitos será mejor porque hay ventos cerca y también ahí no podemos ir a tener un carrito de 25 pesos oye, ahora ¿quién es el más fuerte del tiktok? aquí no hay feo aquí no hay feo aquí nosotros somos lindos y bailamos y la rompemos hay un par de feo pero no se van a decir porque se van a sentir mal ya, y eso lento Marito, ¿tú eres piloto? de avión y de motor de avión y de bicicleta también el no es piloto el no es piloto y que es lo que es? el de constructores, soldadores de lo que son ya y el más malo del tiktok que no me han dicho todavía no, ese no es el más malo del tiktok el de completo el de completo el de completo Marito, ¿por qué no te voy bailando a ti? ¡ay sí! ¡todo el problema sea la prueba! ¡cara verás! 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 ya, ¿y qué te motiva a ti a entrar al tiktok desde el principio? ella la jefa ya, o sea, que ella fue a que te dio la luz y tú entras al tiktok ¡cara verás! ya una preguntita la dueña del tiktok qué consejo tú le mandaría a esos menores que están creando tiene como ustedes y que vienen de día abajo y con lo que tienen un mes trabajando bien que tú bien es sólo lo único que yo quiero decir que tú bien que si no estudia la gente es por lo que vale y yo creo que tú me la mande también un consejo a todos los team de aquí de herrera que como todos ustedes son son team nuevo yo creo que ustedes la prendan de verdad y se pegan aquí están uno de los timos mencionados porque desde que yo hice la primera entrevista a los 10 12 los tíndos segundos tan el número 4 entre los team mejores de herrera o sea que están representando bien y la primera entrevista fui yo que se le hice a ellos ellos están pegados ya mandame un consejo a todos los team que están sonando desde la tiradera que no es bueno la tiradera no es bueno la tiradera no lo lleva nada a nada y ya ustedes es en amigos ya uno para otra parte otra parte pero la tiradera deja eso es lo único que le voy a decir la tiradera este menor va con la pregunta a ti tú lo aprende porque yo no te he visto que tú lo aprendí yo no sé si que lo aprendí a la vez prende la vez prende la vez ah una pregunta que no pregunté que ustedes han inventado paso nuevo todavía estamos en eso ustedes tienen un paso nuevo enseñemos la verdad que lo que yo no tengo paso nuevo que estamos es siempre están creando pasos de los mismos pasos de los team no porque uno va a ver el tren que salgan y uno lo va a crear uno mismo ya pues sigan trabajando entonces mi hermano también el cantante en verdad y mi hermano sacó un tren nosotros bailamos también y nosotros lo hacemos el tren porque nosotros tenemos todos los teléfonos y tenemos títulos y nosotros solo hacemos el tren porque es para que él suba también porque él es mi hermano y ahí como él se llama el hermano tuyo se llama flow buga es buscarlo en youtube y de él es like su nombre verdadero se llama yo la maraña 30 le hicieron un tren chiquita se lo hizo de verdad chiquita sabrosa y positivo gracias por hacer eso mi hermano porque lo está pegando ya es el agua la maraña 30 le vamos a ver si no está nerviosa ella está nerviosa pero la gente va a bailar bien y ella baila tiene algo se quiere bailar y tiene amigos Pero este no ha salido Pero este no ha salido Pero ese llegó ahora ¿Por qué tú estás callado ahí fuera de coro? No, vergüenza ¿Vergüenza? Sí ¿Estás nervioso? Oye, ¿cómo tú te llamas? Yo, David ¿Qué te motivas a sentir a ti? O para bailar Aprende, a ver si es verdad que tú bailas Para bailar Ya, aprende de verdad Hay para el que no se bailan bien Pero le vamos a enseñar Ya, pero vamos a poner todo Que ellos nos van corriendo Pero bien, entonces Pero bien, entonces ¿Usted va a ser representante del team también? Ya Después del team Dejen de tirar puya Con Dios para ustedes Y que si siguen tirando puya No van a llegar a la puya No llega a nada Dile Miren Esos team Esos team nuevos Que vienen Y de todo Que se han bailado Miren Enfóquense en bailar Enfóquense en ustedes Que ustedes la están bregando bien Pero si se meten en puya Manito Nada de nada con eso Porque eso no está ahora Eso es lo que es controversia Controversia es lo que no queremos Vaya amor Para todos esos team Que andan por ahí Y sigan pa'lante Dejen A todos los team Sigan bailando Dejen pa'lante Y dejen con Dios por ahí Gracias por darle la entrevista Ya ustedes saben mi gente Esto fue una entrevista más Al team Piquilao Que la tienen prendida ¡Vamos bailando!